¡Buenos días! ¿Qué tal querido amiguito, querida amiguita? ¿Cómo te encuentras hoy jueves 11 de septiembre del 2014? Te habla tu amiga Ami, aquí para relatarte la reflexión del día de hoy que lleva como título 5 pasos hacia el éxito. Antes quiero enviar unos saludos muy especiales hasta mi querido país de Panamá, a mis queridas amigas Nani, Peque y Gio. Un abrazo fuerte para ustedes. Dios me les bendiga. Gracias por escucharnos aquí en reflexionesmaterales.com Bueno, y nuestro título dice 5 pasos hacia el éxito. Podemos encontrar nuestro versículo del día de hoy en Ecclesiastes 9.10. Nos dice, todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo con tu empeño, porque en el sepulcro, que es donde tú irás, no se hace ni se piensa nada. Decidir lo que vas a hacer cuando crezca no estaría fácil. Ya tengas 10 o más años. Demasiadas personas tienen que tomar una decisión más de una vez en sus vidas. De hecho, las personas promedios cambian de empleo unas 5 veces durante toda su vida laboral, así que no te preocupes si cambias de idea de manera frecuente. Es normal, la mayor parte de la gente lo hace. Unos ejemplos. Moisés se preparó para ser faraón, pero se convirtió en un pastor de ovejas y en un dirigente. También en un organizador de multitudes, en juez, en escritor. ¿Recuerdan a Pablo el apóstol, el estudiante, el filósofo, el fabricante de tiendas, el predicador y a Pablo el escritor? Bueno, Pablo y Moisés permitieron que Dios los dirigiera y dieron lo mejor de sí. Quizás esos fueron los más importantes logros que podemos reconocer de ellos. Otra enseñanza que muchos aprenden demasiado tarde en sus vidas es que... Abre puertas, no las cierres. A menudo, algunos cierran una puerta sin pensar en las posibilidades. Quizás un alumno decide que las matemáticas son demasiado difíciles debido a una baja calificación que recibió en esa prueba. ¡Bang! Una puerta que se cierra para más de 50% de las mejores carreras. ¿Te convenciste de que odias la literatura? ¡Bang! Esa puerta que se cierra te da el acceso al 40% de los trabajos más interesantes. Las puertas cerradas se convierten en una barrera mental. Obstáculos que son más difíciles deben ser que la misma materia o disciplina en cuestión. Aprende nuevas destrezas. Practica nuevos pasatiempos. Mantén una actitud abierta. No temas a equivocarte. En ocasiones, aprenderás más de tus errores que de tus éxitos. Esas nuevas experiencias aumentarán considerablemente tus opciones. Tengas 9 o 90 años, esta fórmula de 5 consejos enriquecerá tu vida. 1. Identifica tus talentos naturales y utilízalos. 2. No te apresures a cerrar puertas. Lo que no interesa hoy podría motivarte mañana. 3. Abre las puertas a posibilidades que no has considerado anteriormente. 4. No te conformes con la mediocridad. Según dice el texto de hoy, hazlo todo con empeño. 5. Lo más importante de todo, permite que Dios guíe tu vida. Él sabe lo que te va a hacer feliz. Así es, querido amiguito, vamos a orar. Padre amante, gracias. Te damos por tu amor infinito y porque sabemos que tienes planes para cada uno de nosotros. Planes de salud, de bienestar y de seguir adelante, Señor. Ayúdanos a ponernos en tu mano y permitir que tú seas el que guíes nuestro camino. A tener una actitud positiva, Señor. Gracias por tu amor inmensurable. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amiguito, te espero todos los días aquí en reflexionesmatinales.com. Bye. Reflexiones matinales. Dios te bendiga.